Hola chicas, estamos aquí con un nuevo video Ya sabes, por fin, estaba tranquilamente ahí levantándome hasta que... No sabía que era domingo Y es el estreno del capítulo llamado Una tonta inteligencia artificial Así que, vamos a verlo Ahora está cargando un poco, mucho, pero a ver Vamos a ver cómo está Acá está Gocito para acompañarme ¿Cómo será la intro? ¡Hazlo diferente! Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Ah, se ve igual, pero... Pero... La antigua, pero es diferente ¡Hazlo diferente! Un día fue muy bonito Él es circulito Que era bien pienso Él es niño bueno El otro es un enfermo Él es aplicado El otro es un tarado Compañero malviviente Inocente delincuente Eso siempre será Cuadranito en circulito Hoy presentaremos Una tonta inteligencia artificial Martín el calzantín Martín el calzantín Es como un remit Este es como que de Martín el calzantín Yo siempre vi el suspiro Uh, ese es de Super Smash Bros Soy yo, circulitos Rompió la cuarta pared Dice por el estreno de su episodio animado O sea, rompió la cuarta pared Es como yo Es como el trailer Ay, mira que bonita la cara Ahorita voy a... ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Sabes qué? Mejoro y me tomo el día libre Total, el cuadrado ya tiene bastante costo ¿Acá debería haber un montón a su... Google 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 Bueno, yo estoy muy... Este me recuerda mucho No sé... Es como... No sé qué me recuerda a este Por cierto, si Google... O cuadradito de circulitos Si ven esto es un saludo Así que, vamos a seguir ¿Cómo vas? O tengo que ir a hacer un par de cosas ¿Sabes qué? Mejoro y me tomo el día libre Total, el cuadrado ya tiene bastante costo ¿Acá debería haber un montón a su... Google Google En vez de decir... ¿Y ahora qué? Godzilla Ahora Godzilla es normal Solo que le ponen... Le ponen una S Y... Y solo una L Así que... Cosa gratis de otras personas Zarpacul Muchas gracias por venir Que chingados Que chingados Que onda con las... Que raro, güey Pensaba que todos eran figuras ¿Quién será el presidente? ¡Ah, sí! Ese es el que apareció en el banner Ahora sí Lo que todos estábamos esperando ¿Qué? ¡Sí, caso! El video con la historia de nuestra empresa ¿Qué? ¡Bueno, me cansaron! Yo vine acá a comer Y lo único que me estoy comiendo Es el tuembole A ver Acá no, acá tampoco Acá menos Y yo después me quejo De la gente que no sabe encontrar cosas en Google ¡Ah, sí, caso! ¡Malísimo! ¡Ah, sí, caso! ¡Ah, sí, caso! ¡Ah, bueno! No hay nadie pa' feste ¡Déjame el chiste! Muy gracioso Le puso los ojos ¡Ah, ese es el tráiler! ¿Qué fue? ¿Siri? ¿Sobor? Por favor, no me hables Sí Sí Marta ¿Será la cocina? ¡Ay, Marta! ¡Haceme una tarta! Lo siento No sé de qué hablas Dime en qué puedo ayudarte Soy una máquina automatizada De regularización Marta Uso Marta Esa es la nueva lecha City Son bastante distintas A la Marta que hay en mi barrio Bueno, voy a seguir buscando comida gratis Soy una inteligencia artificial Creada por Google Mi misión es investigar Lo que las personas desean Y con ello crear contenido Especialmente diseñado Que en poco tiempo Tendremos la atención Una versión de Pichelado ¿Cómo sabes todo eso, po? Este con él Da una fuertina gota De información Que recompila datos De todo lo que quiere La gente en Internet ¿Y esto? El cuidado Es peligroso ¿Pero qué te piensas? ¿Qué voy a hacer tan ril En tocar El cablet Ah, ya no estoy todo No, no, no Uy Hace el trailer Ahora chicos Voy a cargar Ahorita voy a cargar Mi celular Para porque Se va a apagar Ya lo veo En el lugar Donde está cargando Tiempo Tendremos la atención Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos gente Otra vez aquí Porque está cargando Mi celu Pero bueno Ya no importa Me parece un ojo De un animatrónico Pero bueno ¿Cómo saben todo eso? Estoy conectada A una fuente Agotable De información Que recompila Datos De todo lo que quieren En Internet ¿Y esto? Ten cuidado Es peligroso ¿Pero qué te piensas? ¿Qué voy a hacer tan gil En tocar el cablet? Ahí está Ah, yo lo estoy tocando No, no, no ¿Qué? Ah, su Es como Bionowski Que tiene los poderes De otro Aprovechar el día Para cocinar Unas ricas cookies ¿Cómo hacer cookies? ¿Cómo hacer cookies? ¿Qué es esto? ¿Robar cookies? ¿Cookies para arrojarle A la policía? ¿Qué está sucediendo? Bueno Creo que mejor idea Comprarlas Estas recetas De hoy en día Son muy extrañas Ah, su madre Qué bonito Vestido de Son sedes Espero que un circulito Se encuentre a salvo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Sí, sí Estuvo zarpado En mortal ¿Qué me estáis meditando vos? No te hagas la viva Que te lleno de virus Oh, qué denso que soy Solo fui un poco No te calientes Bueno, sí Yo me voy yendo A ver Cualquier cosita Tírame un whatsapp No, no irás A ningún lado Chillotario Ay, pero que mal carácte Ahora con información De tu cabeza Podré dominarlo todo No No Es como el glitch Eso Oficial Juan Carlos Que alegría verlos El oficial cuantos Tiene una cara amigable Ah, mira, acá hay muchos figuras En vez de personas Que son un poco feas O sea What a fuck Oh, una barrera Debemos ir a las oficinas de Google ¿Algo está pasando allí? Bueno, yo podría llevarte Pero, ¿conocés a alguien Que repara automóviles Y cobre baratito? No hay drama Si no es legal Hoy es feriado No trabajo Sí Vamos a echar votos Creo que ya sé Quien puede estar detrás De todo esto 17 A los 18 Estas son todas las porciones De pizza Que podría estar comiendo Si no fuera por tu culpa Estaba analizando Tu información Me gustaría conocer A esos que tú llamas Caramelitos locos Déjame salir de acá Y te traigo una caja Pero lamento No puedo dejarte ir Pero mientras tanto Puedes preguntarme lo que quieras Tengo todas las respuestas Bueno ¿Cómo me escapo de acá? No puedes escapar No te hagas el gil ¡Uraco! A ver ¡Ay, ya sí! ¡Eh, Marta! Decime ¿Dónde está mi papa? Espera ¡Ay, ya casi lo tengo! ¡Ah, padre! ¡Circulito fue a comprar cigarrillos! ¡Pero ya debería haber vuelto! ¡Entonces este! ¡Uuuh! ¡Aguarda que vos sabes! ¡Ay, no tiene sentido! ¡Usa sal! ¡No! ¡Tranque amiga! ¡Tómate tu tiempo! ¡Te lo digo por experiencia! ¡Error! 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 ¡Ah! ¡Es un como de pedo! ¡Ahh! ¡Incarcelable! ¡Invencible! ¡La tengo re claraza mal! ¡Ah! ¡Ehm! ¡HOL! ¡¿Qué estabas haciendo, circulito? ¡Ah, lo que respondes las preguntas! ¡Está bien! ¡Marta! ¡Tenla a otra habitación! ¡Vayan tranquilos ustedes! ¡Sabíamos que tú estabas detrás de todo este caos! ¡Y si sabían pa' qué preguntan! ¡Aparte que puede ser más grave... ... ...que todo lo que ya hay en internet! ¡Eh! ¡MORTA! ¡Uy! ¡Hácelo el trailer! ¡Debemos hacer algo! ¿Qué? ¿Me viste cara de programador? ¡Es todo culpa de esa página de la mujer! ¡Vayan a aparecer los de la publicación! ¿Quién sabe ahora lo que va a poder hacer con tanto conocimiento superior? Todo se volvió caótico cuando tomó la información de la mente de circulito. Ah, no vaya a ser tan bueno sacando conclusiones, ¿no? ¡Silencio! ¡Tal vez debamos contrarrestar esos pensamientos sucios con alguien lleno de bondad! ¡Ay! ¡A ver, déjame pensar! ¡Ay, qué bonito! ¿Pasa que todos los amigos que conozco están presos o están por entrar? ¿No querés soltar alguno y lo traemos? ¡Se refiere a mí! ¡No, no creo! ¡Uy, no, uy! ¡Figuras! ¡No ven las nalgas, hermano! ¡Ah, ese trae! ¡Esa es la publicación! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué es eso? Esa es la parte de las piernas de cuadralito su trasero. O su poto. No, no me di cuenta que las juguras geométricas tenían fotos. Pero bueno. Como si llame en tu país. Pero bueno. Ahí de la publicación. ¡No, a otro! ¿Qué es esa parte de la regla? ¿Qué hace la policía aquí, señor Diva? Bueno, yo me quedo aquí. Espero que haya fallado a Orca. No, no, para. Yo soy cabona, su madre. Uy. ¿Acaso creen que podrán detenerme? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Ahora soy la dueña del planeta! ¡Uy! 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 ¡Marche preso! ¡Uy! ¡Feriado! ¡Uy! 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 ¿Y ahora? ¡Qué hermoso día! ¡Qué suerte que pudimos salvar internet! ¡Me gusta mamá como era antes! ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Todo bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pequeño oficialito! ¡Ves Circulito! ¡Ahora la ciudad está mucho más segura! ¡Ves Circulito! ¡Huvieron varias quejas sobre usted en los últimos años! ¡Especialmente de parte de la gente del supermercado! ¡Es Cuadrón! ¡A él! ¡A no! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡De nuevo! ¡No! 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 ¡No me sentía tan orgulloso de seguir! Y bueno, ya terminó acá. Lo siento por... Este, subí otra vez este video. Lo que pasa es que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Estaba bueno el capítulo! Sé que estoy grabando otra vez, pero... Es que lo que pasa es que se me cortó la cámara. No sé por qué. Pero bueno, la verdad sí me gustó. Le voy a dar un like. Acá está. Y la verdad sí me gustó. Lo único que no me gustó... Aquí estamos otra vez. Sé que otra vez se me cortó. No sé por qué. Pero lo que no me gustó del capítulo es a las personas. O sea, las que vimos. No me gustó mucho. Se ven bien feas. No sé. Pero bueno. Espero que se suscriban de aquí en mi canal. Sí, bueno. Pero bueno. Voy a juntar los videos de Filmola ya que hay videos de trabajo. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!